¡Hola, buenas! Sí, he vuelto después de desaparecer casi dos meses. Pero bueno, estamos en octubre y qué mejor mes que tiene el INTOVEC para volver a subir vídeos. Y bueno, voy a hacer una pequeña y breve introducción de por qué no he estado tan activa y es que bueno, ha sido inicio de curso, estoy en tercero de carrera, la primera semana de presentación ya nos habían puesto trabajos, esos chungos. Sabes que dice, ¿cómo? ¿Por qué me acabas de poner un trabajo así para la semana que viene? Y también lo típico de que son en grupo, algunos individuales, y a veces no sabes que es mejor si en grupo para que alguien te ayude o individual, porque cuando de repente empiezan a no contestar o no hacer su parte del trabajo, te quieres morir. Pero bueno, entre eso y otras cosas como que he tenido otros proyectos que ya os iré mostrando, uno ha sido una cabecera para un podcast de unos amigos, de mis compañías de piso. También tengo otros proyectos personales y etcétera. Pero bueno, comencemos con el INTOVEC. Y es que quiero hacer una serie de vídeos relacionados con el INTOVEC. Obviamente no puedo subir un vídeo por día porque no me da la vida. Si he estado desaparecida casi dos meses es porque mis capacidades no me lo permiten. Pero quiero hacer como una recopilación y es que aunque no esté subiendo vídeos, estoy dibujando. Y si me seguís en Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, veréis como cada día del INTOVEC subo pues el dibujo correspondiente. Así que lo que quería hacer en YouTube es grabar el proceso de cinco en cinco y poder subirlo simplemente un vídeo a la semana. Es que bueno, este es el primer dibujo que la verdad no me gustó nada. Está horrible, no me gusta. Es horrible, dejémoslo ahí. Que era sueño, si no me equivoco es la palabra. Y también, pues eso, no había dibujado hace mucho. Entonces estaba bastante bastante fría en lo que es dibujar, ¿no? Entonces el dibujo está horrible. Pero bueno, pasamos al siguiente que tampoco me gustó. Pero bueno, para esto sirve el INTOVEC. El dibujar todos los días haces que veas en un mes una mejora porque empiezas a liberar un poco la mano. El segundo era araña, ¿vale? Y yo le tengo un pánico increíble a las arañas. Veo una chiquitita, a veces sí, a veces no. Es que es muy depende. Tengo aracnofobia, pero a veces digo, ah no, una araña. Y a veces digo, me quiero morir, sé que me da aquí, ¿sabes? Incluso a veces en fotos lo he llegado a pasar muy mal solo con ver una araña en una foto. Así que bueno, qué día maravilloso para mí dibujar arañas. Pero bueno, dibujarlas no me da pánico porque bueno, lo estoy dibujando yo. Es más, quería que se viera creepy, no sé si lo conseguí. Y pues hice pues una araña saliendo de la boca de una persona, a lo Billy Eilish. Porque qué mejor, ¿eh? Esos pelitos de las arañas tan ricos, seguro, que se siente genial, que te salga una araña de la boca. Y como estamos en el mes de octubre y en el mes de Halloween y del terror, pues aunque hay dibujos más family friendly, sí que verdad que me gustaría llevar en Tobru un poco a lo sinestrillo. Porque también me gustan mucho los dibujos de ese estilo. Y hace mucho que no dibujaba porque estaba dibujando más fantasía con el hada, Owen y todos esos. Pues me apetece volver a esos dibujos un poquito más macabros, que son los que me gustan. Mi parte calabaza, ¿no? Que hablando de eso, estoy pensando entre mis proyectos para YouTube, que son diferentes a mis proyectos personales. Pues en eso, hacer más vídeos de Lore y decirme si os interesa tutoriales de Blender, de alguien que no sabe Blender y que va a seguir tutoriales para explicar tutoriales de Blender porque quiero hacer el personaje en 3D y que también tengo proyectos que estoy metida que va en 3D y pues me quiero meter más en Blender y es por si os interesaría que yo hiciera vídeos de ello. Seguramente lo acabé haciendo, pero ya os digo, yo no soy alguien que sabe Blender, así que es como que enseño Blender, enseña a Blender a alguien que no sabe Blender. Será un proceso de iniciación para todos nosotros. Y bueno, el segundo dibujo era camino o algo así, si no me equivoco. Y pues dibujé lo típico de un camino en mitad del bosque con la luna y que pues tirando para el final del camino como que las piezas, piezas no, piedras empiezan a levitar, etcétera. Vamos, lo menos original del mundo, pero es que la verdad con el tiempo en el culo que estoy teniendo, tampoco me he esmerado mucho en el concepto de los dibujos. Pero esto también ayuda, ¿sabes? Es que espero que termines sin todo, porque nunca, jamás he terminado uno. Pero es que solo con dibujar 3D ya se nota que a medida que pasas se te vienen más rápido las ideas, empiezas a coger más agilidad con el dibujo. Y sobre todo, si has estado como yo, casi dos meses sin dibujar nada, de nada. Ni una cara, ni siquiera en una libreta, nada. Entonces eso. También quiero explicaros cómo estoy haciendo Linktower. Sí que es verdad que Linktower pues su esencia es dibujar en tinta, en papel, pero que no me da la vida, como ya he dicho 50 veces en el vídeo. No me da la vida y a mí pues dibujar en digital se me hace mucho más rápido y fácil. Además que lo puedo llevar a cualquier parte. No necesito que si este rotulador, que lo tengo aquí, que si tal, que si se me estropea volver a empezar. No, esto me lo puedo llevar a clase y espero que mis profesores no escuchen nunca esto. Pues la verdad que me da igual, no creo que me conozcan ni siquiera. Pues mientras ellos están explicando y obviamente yo atendiendo, obviamente, claro. Pues hago aunque sea los bocetillos para ya en casa hacerle el dibujo. Cosa que a veces en papel pues no se me hace tan fácil ni tan rápido. Y que también sería un fastidio de grabar porque yo no tengo como un setup como para poder grabarme la mesa dibujando. ¿Sabes? Así que bueno, en conclusión, que el digital para grabar vídeos es lo más fácil. El tercer día, si no me equivoco, era esquivar. ¿Tercer? ¿No? ¿Tercer? ¿Este es el tercer? Sí, el tercero. Era esquivar. Bueno, como habéis visto, pues estaba planteando varias ideas y este zorro barra logo, que eres un zorro, pero eso, pues ha hecho de todo menos esquivar. Porque tiene la flecha clavada en todo el abdomen. Pero bueno, era un concepto que también es lo típico. Muy conocido, no estoy tampoco haciendo los dibujos más originales, pero el típico zorro que le alcanza la flecha. Un poquito así más místico y tal, pero bueno. Y lo que quería explicar, que el concepto que he querido hacer para el Lintover es que pese a que últimamente estoy haciendo mucho coloreado, pues en estos dibujos que hago una línea más sucia, pues me gustaba eso, tener como una paleta de colores, donde sea blanco, negro y un color que destaque. Bueno, los cinco primeros días ha sido rojo, pero es posible que en los bloques de cinco en cinco vaya cambiando el color principal, pues para no hacerlo todo igual. Entonces eso, como el rojo es mi color favorito, he empezado con el rojo. Que igual para otras palabras habría sido mejor utilizar el rojo, pues puede ser. Si me gusta mucho mucho un dibujo de estos, pues haré lo que quiera con ello, cogeré el dibujo y si quiero pintarlo entero, lo pintaré entero. ¡Gracias! Ya como último, pero no menos importante, está el quinto día, que era mapa. Y esto ha sido un poco un desafío para mí, porque nunca he dibujado mapas. Y al mismo tiempo una oportunidad, ya que yo estoy haciendo una historia, bueno, una de tantas, pero la que os estoy enseñando con Owen y Aeda, en el que necesito, porque es una historia muy larga, tener el concepto diseñado de los lugares, del espacio. Para no perderme yo de que están aquí, después están allá, pero como han llegado allá, pero si están aquí, entonces, bueno, era la mejor oportunidad para crear el mapa de mi universo. Que pensáis que es chiquitito, pero es enorme, porque pensar que eso es lo único de tierra que hay en todo el planeta, o sea, es muy grande, es como todos los continentes juntos. Es más, está basado en Panone, o algo así, bueno, un supercontinente antes del Pangea, que hubo en la Tierra, pues mucho antes de... Bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis, eso lo digo yo, Pangea no ha sido el único supercontinente, sino que han habido bastantes transformaciones de la Tierra. A lo largo de toda la vida en la Tierra, que ha sido muchísima, y pues se ha ido formando hasta tener los continentes que hoy en día tenemos. Entonces, bueno, está inspirado en un supercontinente que hubo hace bastante tiempo, que ahora Panonea, o Pantonia, o algo así se llama. Y pues bueno, este es básicamente un poco el concepto, igual en un futuro lo cambio, igual no, pero ya me sirve una guía bastante más detallada de mi mundo. Y también para que vosotros sepáis cuál es el reino de Gincendo, que es donde vive Owen, el reino de al lado, que es Filidentia, que le voy a comer el nombre porque me recuerda a Filadelfia. Y bueno, como veis en el mar, pues hay algunos como el Torm... Torma... No me sale ni a mí el nombre y es mío, es mi personaje. Bueno, monstruo marino. Y eso, bueno, eso es todo. Así que bueno, espero que os haya gustado los cinco dibujos. Prometo que me saldrán mejor, aquí podéis verlos, cómo están y ver cuál os ha gustado más. Decidme en los comentarios si alguno os ha gustado, si no, si comeréis algo, etc. Recordad que tenéis mis redes sociales también y que comentar y darle like me ayuda muchísimo para ver que os gustan los vídeos. Seguís aquí y aunque me haya ido dos meses, no ha desaparecido todo el mundo y poco más. Nos vemos en cinco días. Aunque este vídeo lo suba al siete, yo tenía pensado subirlo al cinco. Pero bueno, intentaré que el 10 subiera el próximo vídeo con los otros cinco dibujos. Pero si es el 11 o el 12, pues... Entre esos días, digamos que... Hasta el próximo vídeo de InTober y lo dejo abierto. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!